Soy Juan Carlos Anaya Castellanos, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Hoy vamos a tocar un tema relevante, el cambio climático, el tema de la sequía. Actualmente, de acuerdo a la información que se tiene al 15 de julio, las presas solamente están en su capacidad, las presas del sector agropecuario, en un 42.7%, que es una capacidad menor y que nos debe de estar preocupando, como lo que está sucediendo en el estado de Nuevo York, donde está faltando agua para consumo humano. Pero vemos en las zonas productoras, principalmente de las cosechas que se van a tener que sembrar del otoño-invierno, en donde el estado de Sinaloa solamente tiene su capacidad un 15% de agua, en el caso de Sonora el 22%, y en el caso de Tamaulipas, una cantidad similar del 21%. Para las cosechas primavera-verano, que ya se están terminando de sembrar, vemos solamente con preocupación el estado de Chihuahua, donde solamente tiene el 20% de la capacidad. En cuanto a cómo está lloviendo, actualmente vemos que las lluvias han disminuido en un 22.4%, que esto principalmente preocupa mucho a los productores de tener buen ciclo de temporal, porque en México el 75% son superficies de temporal y el resto de riego. En el sector pecuario vemos con preocupación la falta de lluvias, principalmente en el centro norte, en parte de Chihuahua, en el estado de Durango, en el estado de Zacatecas y algo en Aguascalientes. Y es un tema que tenemos que estar muy atentos y vigilantes. Estos fueron los tres minutos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Gracias por ver el video.